muy buenas queridas hermanas queridos hermanos otra vez con otro vídeo este merengue si es verdad que tiene mucha agua en la sopa se llama hay la vida me consuelo con llorar en el tono de sol mayor lo vamos a hacer hay la vida recuerden si ve este vídeo por primera vez suscríbase dele me gusta y de un comentario y así este vídeo sigue corriendo para aquel que le pueda interesar vamos a entrar en materia de una vez con este merengue hay la vida me consuelo con llorar dice así miren la idea es esta miren miren i i eso se hace dos veces y ahí mismo entre el canto entonces estas notas son miren mi soy si mi soy si mi mi fa soy mi fa soy mi fa soy la sol fa mi re así hace mi soy si mi soy si mi mi fa soy mi fa soy mi fa soy la sol fa mi re esa es la primera cara que va a ser mi re y entonces viene esta carga que hace re fa la re fa la re MII AMI FAH'RE MI FA SOL MI FA fair mi fa sol mi re ý mi fa rime fa sol mi re mi si fa rime fa rime fa sol fa mi re mi si Re, mi, fa, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, mi, si Tenemos estas caras ya, mire Ve, entonces vuelve Mi, sol, si, mi, sol, si, mi Entonces viene aquí Sol, la, si, sol, la, si, do, la, si, do, re, la Yo los tengo anotados aquí porque esas que me han dado más trabajo Más trabajo me han dado esas Sol, la, si, sol, la, si, do, la, si, do, la, si, do, re, la Sol, la, si, sol, la, si, do, la, si, do, la Así va Sol, la, si, sol, la, si, do, la, si, do, la, si, do, re, la Sol, la, si, sol, la, si, do, la, si, do, la, si, do, re, la Entonces viene las idos y las horas y las idos y las horas y las olfas ome las idos y las olfas ome la que más trabajo porque estas son graves que aclarar sólo así sólo así sólo ha sido la sido revela esas son graves que hay que dar a todos son las y las son las y son las y donas y dos reglas entonces entonces aquí es que viene el canto hay la vida re fa la re fa la re me consuelo con llorar me consuelo con llorar a las mujeres le pido y ellas no me quieren dar a las mujeres le pido y ellas no me quieren dar y ahí mismo harán que merengue porque repiten dos veces lo que ya había explicado y i i i i i i y Oye carida mamá, sabiendo que yo te quiero y no me lo quieres dar. Así, así que busquen la estrofa, busquen las letras, pero en realidad el canto lo que hace es esto. Mi soy si mi soy si mi, re fa la re fa la re. Entonces cuando cantan eso dos veces, cuando se toca eso que yo le dije dos veces, entonces viene la segunda de merengue, que hace el pito, lo deja pasar, yo le voy a decir la segunda ahora. Pero antes de decirle la segunda yo digo que no se necesita tanta agua en la sopa para tocar este merengue, porque los acoyonistas dibujan todo eso que yo acabo de explicar. Ellos lo dibujan y usted puede nada más hacer esto. Y el acoyonista hace todo el año. Si quiere, o si no quiere hacia abajo. Y ahí vuelve el canto otra vez. Entonces ya he explicado, la segunda del merengue es esta, mire. El mismo acompañamiento que ya yo le había dicho antes. Este merengue, esta segunda tiene 40.000 merengues. La misma. La misma. Sol, si, sol, si, sol, si, re, si, sol, si. Fa, 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 re, fa, la, fa, la, fa, la. Eso tiene 8.000 merengues. Eso ahí y después viene lo que ya yo he explicado antes. Desde cuando pican el acordeón para catarra, 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 catarra. Ya eso está explicado. Solamente tienen que montar eso ahí mismo. Hay un poquito que los acordeonos hacen, que los acordeonos hacen. Que a mí me gusta en particular cuando el acordeonista hace eso, en medio de ese merengue. Es como... Soy, si, re, sol, 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 sol. Soy, si, re, sol, 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 so, la, sol, fa. Re, fa, sol, fa, mi. Soy. Soy, si, mi, si, soy, si. Porque ya cae en la segunda parte. Soy, si, re, sol, 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 fa, sol, la, fa. Re, fa, sol, fa, mi. Re, sol, fa, mi. Usted lo acomoda Pero para cuando oiga eso Que busques esta nota Eso es así Y ya Eso es el merengue en realidad Y la segunda cantada que viene ahí en ese ritmo Eso hace Ella que es mi negra que me deje de amar Ella que es mi negra Me deje de amar Si rezo y hasta las palomas Dejan de volar Hasta las palomas Dejan de volar Dejan de volar Hasta las palomas Ya eso está aplicado Antes Es lo mismo Por eso le digo Apréndase esta Porque eso si es verdad Que es nota básica Que eso va a encontrarse En 200 mil merengue Así es Que espero Que entiendan Que me entiendan Y le saquen lo mejor de lo mejor Recuerden que esta es la idea Me da otra bajo esta Y ahí empieza el canto Así es que recuérdenlo Acuérdense que yo no soy profesional Yo no soy profesor de música Yo no soy nada Yo soy un intruso Que quiero Que me gusta Embregar con este instrumento Y creo que estas notitas Para principiantes Son muy buenas Porque son notas Que son jaboncitas De sacar En el YouTube A menos que ya usted no sea Una persona muy avanzada Así es que buena suerte Para todos